¡Gracias! 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 ¡Dónde están las chicas guapas? Eso, eso queremos ver Los gritos de los caballeros que están por allá No vinieron hombres Esta noche, Villano, como ves Ahí están los chavitos Buenas noches gente bonita de Fortín de las Flores Cuanto por sumirlo Mis amigos de Córdoba, Veracruz Que por allá están presentes Gracias por estar con nosotros en esta Gran preciosada de la paz buena Así que felicidades Tenemos por ahí regalitos para toda la gente bonita Que está presente En esta ya tarde noche Vaya, aquí estamos Claro que sí ¿Dónde está la gente que vino a apoyar a Pegador? ¿Dónde están los fans? Los gritos, se hacen las manos No los veo, los celulares arriba Y nos resulta Al Clubo Pegador Llegó el empate Música Y el mes Pegador Recuerden que la gente bonita Se grita con nosotros Y vamos a tener regalitos Viscos Señores Así es que a bailar y a gritar Tenemos una chamarrita Que vamos a regalar Así es que fuénganse bien Vamos a Vamos a gozar esta tarde Esta noche Ahí vamos El Grupo Pegador El Grupo Pegador Orrre ¡Gracias por ver!